En el vídeo de hoy voy a explicarte la diferencia entre llevar y traer. Hola hispanohablante, bienvenido a mi nuevo vídeo. Soy Martín de Español Real y en este sitio ayudo a todas las personas del mundo a hablar español de manera auténtica y divertida. Hey, si es la primera vez que me ves o me escuchas, si es la primera vez que nos conocemos considera suscribirte a mi canal en YouTube y a la página Facebook de Español Real ya que cada semana publico vídeos como éste y también muchos vídeos en vivo. Estos dos verbos son muy importantes como todos los verbos en español ya que denotan una acción y porque se utilizan a diario es decir todos los días los hispanohablantes empleamos estos dos verbos. De allí la importancia de conocer conocer la definición de cada uno de ellos así como la diferencia entre ellos. Quiero comenzar presentándote la similitud entre ambos. Llevar y traer se refieren a mover o desplazar una persona o una cosa desde un sitio a otro o desde un punto a otro. Esta es la definición de manera general y es justamente el motivo de confusión entre ellos. Comencemos con el verbo llevar. Llevar significa conducir algo, una persona o una cosa desde un punto hacia otro alejado en el que se habla o se sitúa mentalmente la persona que emplea este verbo. En otras palabras llevar está asociado con la partida. Me explico, el traslado está visto desde el punto de partida. Algunos ejemplos para que te quede más claro. María lleva a los niños a la escuela. Yo llevo a mi perro al parque todas las mañanas. Raúl lleva el coche al estacionamiento. Ana tienes que llevar estos zapatos allí. El verbo llevar generalmente se emplea con esta palabra allí ya que se refiere a otro sitio alejado. Un pequeño truco para entender el sentido del verbo llevar. Imagínate que te mueves al lugar del que estás hablando para llevar algo o para llevar a alguien. Por otra parte el verbo traer quiere decir conducir o trasladar algo al lugar en donde se habla o de que se habla. Y este verbo generalmente va acompañado de la palabra aquí. Algunos ejemplos. Mariela puedes traerme los libros aquí por favor. Si vienes a la fiesta trae a tu hermana. Si vienes a la reunión puedes traer a tus hijos. Y una pequeña astucia para poder identificar este verbo. Imagínate en este caso que ese algo la persona la cosa viene hacia ti. Viene aquí. Es decir se traslada hacia en donde te encuentras. Así que traer tiene este sentido. No lo olvides. Bueno hispanohablante espero que te haya quedado claro la definición de cada verbo y la diferencia entre ellos. No dudes en emplearlos ya que es muy importante que los entiendas. que entiendas el sentido pero sobre todo que los utilices. De este modo vas a hablar español correctamente y tu español será más auténtico más real. Si te gustó este vídeo dale un dedito hacia arriba me gusta compártelo con tus amigos y con otras personas que puedan beneficiarse de esta valiosa información. estoy seguro que les va a ser de gran utilidad. Nos vemos pronto y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos Ñ Voy a llevar un vino a la casa de mi amigo. Si es al contrario puedo decir esta noche puedes traer una botella de vino aquí a mi casa. ¿Entendiste la diferencia?